La Guardia Civil, en el marco de la Operación Noisa, ha desarticulado una red dedicada al tráfico ilegal de medicamentos producidos de forma controlada para personas que se encuentran bajo un tratamiento determinado a través de la operativa conocida como Comercio Inverso. Con este método y apoyándose en un entramado empresarial declarado en parte como Almacén Mayorista de Medicamentos, adquirían fármacos directamente de un número considerable de farmacias distribuidas en diversos puntos de España, eludiendo el canal regular de fabricación y distribución de medicamentos. La operación se ha desarrollado de manera conjunta con la agencia tributaria, que ha participado en los registros efectuados y se encargará de la cuantificación del fraude fiscal presuntamente cometido por la organización. Se ha detenido a 49 personas, de las cuales 12 trabajaban en farmacias. La investigación se inició tras interponer una asociación infantil de lucha contra el cáncer, una denuncia, donde se ponía en conocimiento de la Guardia Civil el desabastecimiento en el mercado de ciertos medicamentos para el tratamiento de enfermedades oncológicas. A partir de la denuncia, la Guardia Civil realizó una investigación que permitió identificar a una organización perfectamente estructurada que operaba en todo el territorio nacional, especialmente en Barcelona, Coruña, Lugo, Valencia y Madrid. De este modo se constató que la oficina de farmacia, a través de sus proveedores habituales, obtenían los medicamentos requeridos por la trama y, una vez completado el pedido, contactaban con los investigados, con vistas a la recogida del mismo por personas contratadas para ello que se desplazaban hasta la farmacia o bien mediante empresas de paquetería, efectuándose los transportes en condiciones que no garantizan una conservación adecuada de los medicamentos. ¡Gracias!